Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Rise of the Argonauta, es un juego que habíamos jugado, ya llevamos ya tres partes, ¿vale? Pero ya llevaba mucho tiempo sin jugarlo, más que nada porque lo había dejado un poquito a media, había hecho los primeros capítulos y ahora que tengo un mejor micrófono y demás, pues voy a continuar con la serie. Lo habíamos dejado por aquí y vamos a visitar, pues bueno, vamos a visitar por última vez el cuerpo de nuestra amada, Alcmena, ¿vale? Dioses del olivio, os hago este juramento. No volveré a pisar yolcos hasta haber encontrado un modo de resucitarla. Protegedme y guiadme en mi viaje. Velad por Alcmena y cuidad de mi reino hasta mi regreso. Creo que ahora es buen momento. ¿Quién va? Hason, rey de Iolcos, guardián de Zeus, soy Apolo. Apolo. Los dioses que te amparan apoyan tu causa. Hablo en mi nombre y en el de los olímpicos. Ares, Atenea y Hermes. Has sido víctima de una gran injusticia. El asesinato de tu prometida. El día de su boda es un crimen despreciable. Es a mi descendiente a quien han asesinado. Alcmena es hija de Ares. Debemos vengar su muerte. Tu propósito es inusual. Resucitar a los muertos va contra las leyes humanas y divinas. Acércate. Habla con cada uno de nosotros y recibirás nuestras bendiciones. Acércate a las estatuas para que podamos hablar más. Bueno, vamos a hablar con los distintos dioses, los cuatro dioses que son los principales del juego. Porque si os dais cuenta, cada vez que nosotros tenemos las elecciones, algunas veces que nos dan las cuatro opciones, tres opciones, dos opciones, de acuerdo, pues muchas veces tienen un simbolito que son como el representante de cada dios. ¿Vale? Ares, el rojo. El día de la guerra. Ares, señor de la batalla. Te agradezco tu ayuda. Quizá encuentres la forma de resucitarla. O quizá no. Pero una cosa es segura. Los Lingua Nigra intentarán detenerte. Un guerrero solo necesita saber quién es su enemigo. Ahora que sabes quién es el tuyo, céntrate en la batalla. Consideraré a cada Lingua Nigra ha batido una ofrenda. ¿Y tu recompensa, Ares? ¿No le ofreces nada a Jasón antes de emprender su viaje? Recompensas. El señor de la batalla no hace presentes a Atenea. Ahora, pues recompensa a quienes se lo merecen. Creía que incluso a ti te complacerían las hazañas de Jasón tras el asesinato de su esposa. ¡Contra Jonios! ¡Ja! ¡Que se enfrenta a mis guerreros! Y demostrará su valía. ¡Guardiado! La cueva de Amaltea se halla al oeste de tu palacio. Lleva largo tiempo sellada y con ella los desafíos que guarda. Ve allí si quieres tu recompensa. Si piensas mucho, vivirás poco. Confía en tus instintos, guardián. Muy bien, Ares. Bueno, tu recompensa va a ser meternos en un follón, en una cueva. Hermes. Raudo Hermes, te agradezco tu apoyo. Hablemos de lo desconocido, Jasón. Hablemos de muerte. La mayor incógnita de todas. Tu esposa no ha recibido los ritos póstumos. No puedo guiarla al inframundo. Dentro de poco, su cuerpo regresará a la tierra y su ánima se extraviará. Si se demora demasiado, pagará para siempre. Debo darme prisa. Eres interesante, Jasón. Admiro cómo te aferras a lo imposible. Si consigues lo que buscas, las normas cambiarán. Me ocuparé de que tengas una oportunidad. Custodiaré el alma de Acmena y protegeré su cuerpo. Durante un tiempo, esa será mi dádiva. Agradecido, Hermes. No durará eternamente, Jasón. Tarde o temprano, hay que entregar los mensajes. La fuerza mengua y la belleza perece. Pero el ingenio sin cesar crece. Bueno, Hermes. Lo que voy a procurar es que Almena no se me pudra aquí encima de la cama, ¿de acuerdo? Muy bien, Apolo, Dios del Sol. Dime algo. Dios del Sol. Apolo. Te agradezco tu ayuda. Tus intenciones son nobles. Te guía un amor puro y verdadero. No pierdas la esperanza, Jasón. Aunque se avecinen tiempos oscuros. Con esperanza, el hombre puede conseguir lo imposible. Me dirijo a Delfos. A consultar a tu oráculo. Te ayudará a encontrar el camino. No estamos seguros de la ruta. ¿Puedes decirme cómo llegar a Delfos? Delfos no se halla en los mapas. Pues solo existe para quienes de verdad necesitan. Ya conoces el camino a Delfos, Jasón. Cuando hicéis velas, sigue a tu corazón. Si tus intenciones son puras, encontrarás lo que buscas. Gracias, Apolo. Recuerda, Jasón. Que una mente abierta es más poderosa que un puño encerrado. Y Apolo nos acaba de decir dónde se encuentra su... Dónde se encuentra Delfos. O sea que en ningún lado supuestamente aparecerá por arte de magia para quien lo necesite. Vamos a ver. Atenea. Sabia, Atenea. Tu ayuda me llena de esperanza. Tu proceder hasta ahora ha sido virtuoso. Pero te aguardan obstáculos que desafiarán tus principios. Puedes perderte intentando salvar a tu esposa. Entiendo. Que tu lanza nunca se extravíe mientras tu camino sea honesto. Esta es mi dádiva. Es un honor. La preparación es la lanza que te llevará a la victoria. No lo olvides. Has hablado con cada uno de tus dioses patronos. Que tus hazañas sean honrables. Tus actos justos. Tu lucha valerosa. Y tus viajes llenos de aventuras. Te estaremos observando, Jasón. Ahora todo depende de ti. Muy bien. Héroe predilicto. Cefeo. Has completado Cefeo. Vale, perfecto. Bueno. Alcmena. A ver, ¿podemos decir algo a Alcmena? Alcmena, no, no. Supongo que no. Sí. Existe un modo. Y lo encontraré. Muy bien. Así se dice. Venga, vamos. Vámonos. Tenemos que darle el mensaje. Aquí está Hércules. Vamos a ver. ¿Hércules va a decir algo o no? ¿O vamos a decirle nosotros algo a Hércules? No, parece que no. Bueno. Ah, sí. Pues sí. Espérate. He estado pensando, Jasón. Tú y yo. El camino por delante será largo y difícil. Quiero decir que... Quiero ayudar. ¿Ya era hora? ¿Ya era hora? No, hombre. Se lo agradezco, hombre. Ya has hecho más de lo que puedo pedirte. Hércules de Tebas. Te lo agradezco. Estoy en deuda contigo. Entre amigos no hay deudas. Sé que harías lo mismo por mí. Tendremos que consultarlo con Argos. A ver cuánto peso soporta la nave. Muy gracioso. Hemos reclutado a Hércules. Entonces ya tenemos a Hércules. Vamos a hacer un... Un refresco, ¿sabes? Porque yo realmente es que llevo mucho tiempo sin jugar. Me lo acabo de jugar... Todo lo que hemos pasado por el capítulo 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Ahora mismo, en dos segundillos, que lo he estado pasando. Entonces tenemos a la bruja. ¿Vale? A la antigua... ¿Lingua negra? Ay, ¿no era por aquí, o sí? Era ahí al fondo, supongo. A Hércules y a Argos. ¿No? Sí, ya somos tres. Conmigo cuatro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a... Lo primero que vamos a tener que hacer, vamos a consultar el mapa. Vale, tenemos... Tres misiones. Tenemos tres misiones. Esta es la que deberíamos de hacer. La que está en gris. Ah, bueno, estas son las dos secundarias. Vale, las secundarias son las de habla con Agave, ¿vale? Y demuestra tu valía a Ares en el mausoleo. Ares te desafió a internarte en las cuervas cercanas del palacio. Vale, estas son misiones secundarias. No sé si las vamos a hacer o no las vamos a hacer. Yo creo, por lo menos, aquí en la isla, sí. Luego, si vosotros no queréis que hagamos las misiones secundarias y solamente hagamos las misiones principales, ¿no? Pues me lo decís en los comentarios y yo lo intentaré hacer así. Aunque supongo que es que como esto te va a dar una recompensa, ¿no? Para ganar una recompensa, supongo que lo otro... Hombre, hablar con Agave seguro que no, ¿no? Pero bueno, pero que pueda haber misiones secundarias en las que nos pueden dar alguna recompensa a lo mejor más chula o lo que sea. Pero vosotros me lo decís en los comentarios y os me interesa que nosotros hagamos las misiones secundarias. Aunque directamente que vayamos un poquito con las misiones principales, ¿vale? Bien, pues venga, pues vamos a ir a lo de Ares. Vamos a conseguir el desafío de Ares. Luego tenemos que hablar con Agave, que era la esposa de algún ayudante o de algún sirviente nuestro, ¿no? Que había muerto en el ataque. Su hijo es un rebelde sin causa que se quiere unir a nuestro ejército. Pero la madre se lo quiere llevar a su pueblo, a otro pueblo, vamos. Ya está, era simplemente era por recordar un poquito, venga. Hércules me estará siguiendo, ¿verdad que sí? Bueno, sí, claro, a tu ritmo. A tu ritmo. Que yo soy un pelín más ligitillo que a él. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estaba la cueva, creo que estaba... Ahora vamos a pasar por el poblado. No, si mal no recuerdo. Vale, no, el poblado está aquí. Vale. Y el tema está en que creo que por ahí es por donde se va al mar. Bueno, a donde está nuestro barco, vamos, el Argos. Y después creo que por aquí es donde se encuentra... Muy buena. Se encuentra la prueba de Ares. Vamos a ver. Creo que era aquí en una cueva de estas. En una cueva. Tapada por una roca, si mal no recuerdo. A ver... Estoy lleno de fuego, ¿eh? Por aquí. Creo que era por aquí. Sí, creo que es esto, sí. ¿Por qué me da la sensación de que nos va a aparecer por aquí bicheja? ¿No? Es aquí. El desafío de Ares nos aguarda adentro. ¿Qué dices, Hércules? ¿Es esa roca demasiado grande para ti? ¿Cómo? ¿Esa piedrecilla? Venga, anda, muévela. No, 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 no. Debo ir solo. Bueno, nos adentramos en la cueva Vamos a ver, que no puedo elegir el arma ya Que me gusta mucho la espada Pero vamos Uy, la espada, sí Sí, 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 sí Tengo la espada Vale, uno Uno menos Ostras, le he querido bloquear Le he querido bloquear, pero sin embargo me ha salido el ataque secundario Uy Eh No me deja, no me deja cortarlo por la mitad, espérate Vamos a hacerle ataques básicos y a ver si a este al final del todo Ah Hola, te puedo cortar por la mitad Sí señor, eso era lo que yo quería, hacerlo con el otro, ¿sabes? Pero no podía Menos mal que tengo vida Aparte, yo ya no me acuerdo si en este juego Porque realmente si os dais cuenta No tenemos, no tenemos Por así decirlo La lanza arrojadiza Mantén alt y a continuación Mayus para lanzar desde lejos Eso está bien, ¿no? Como aquel que dice Si yo elijo Coño Pero si lo elijo bien, vale Entonces Alt Alt y Mayus Vaya combinación más rara Tío Tío, tío Claro, si yo le doy al Alt Mayus Me ocurre cosa así, ¿no? ¿Verdad que? Porque si lo hago otra vez Es así Alt Alt Mayus Vale, a ver A lo mejor tengo que Alt Mayus Alt Mayus Porque no me permite lanzarla Es que O no lo he oído No lo he leído bien O No sé cómo hacerlo Vamos a ver Espada, espada Por favor Uf, es que son un montón A lo mejor voy a coger el mazo, ¿eh? A lo mejor cojo el mazo Porque esto está Vamos a coger el mazo Vamos a pegar Golpes contundentes Vamos a separarlo A torderlo un poquito Y vamos a Antes de que se levante A ver si A ver, uno menos Acercarlo Acércate A ver si Aquel de allí Se acerca un poquito No Ven aquí Ahora, ¿sí? Fulminado Ya hemos matado a 35 Ey Tío No me puedes apegar a mí He cambiado de arma sin querer Tío, ¿sí? Tío, ¿dónde? Entonces ¿Cómo? Joder, no No consigo No voy a No Ay, qué lástima Tío No voy a poder No voy a poder hacerlo No he podido hacer eso Vamos a ver Es que me he perdido un poquito En el mapa En el mapa Estamos Bien situados Porque nos estamos alejando De la puerta principal Entonces por aquí Sí, señor Continuamos para Bingo Ostras, tío Pues no sé lanzarlo Tío Espérate Entonces si le doy Bueno, eso ya lo voy a hacer Luego fuera de cámara Ya intentaré Aprender un poco Cómo Cómo hacerlo De lanzar Lanzar Ataque En embestida Mantén Alt Y luego Clean principal O secundario Para lanzar un ataque De embestida O sea Bueno, tampoco Hay nada De ¿Sabes? Vamos a ver Si pierdes ya El escudo Hombre A ver Si le hago Un contra-ataque Ahora Ahora te puedo partir Por la mitad Vamos a ver Vamos a continuar Que aquí vienen Dos Tres Dos Y si cojo el mazo Lo aturdo Un poco Y Le Le meto unos cuantos Tortazos Para que Le duela Repetimos la hazaña O no Uy Se no ha juntado Se no ha juntado El tercero Vamos a ir Por este Ataque gordo Ahí No, uno menos A ver Ataque fuerte Todavía no le afecta A ver Ahora Sí, ahora sí Ya está Ya está, ¿no? Ey, parecía que Parecía que tenía Una lucecilla Como si tuviesen Algún objeto ¿No? Pero eso yo creo Que aquí no ocurre Aquí no podemos Realmente coger objetos De los personajes Ni nada Estoy yendo por el lugar Correcto, ¿no? Que cuando empiecen Una batalla Tío No sé No sé si estoy yendo bien Espérate Vamos a continuar Por aquí Hasta el final Pero creo Que me he cargado Aquí a uno Y estábamos aquí Aquí estaban los otros dos El otro estaba ya al fondo Sí, estamos yendo por aquí Bien, vale, vale Vale, vale Continuamos por aquí Que es lo peor Que puede pasar Que estemos volviendo Por aquí Vaya 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 cuevecilla Más chunga Que tiene Ares Por aquí metida Ostras Que por aquí no es ¿O qué pasa? ¿Dónde está la entrada? Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar? Ah, porque este es el inicio Tío, he vuelto Al principio del todo Soy medio gilazo, tío Vamos a ver Hemos vuelto, tío Pero ¿Cómo hemos vuelto? Entonces tenemos que llegar aquí Y después vamos a ir A la izquierda Ostras, tío Ostras, tío No lo sabía yo Que estábamos volviendo A la misma entrada Mira, estaba procurando Y he mirado el mapa Para que no me ocurriera eso Tío, y al final me ha pasado Ay, vamos a ver Por aquí A la izquierda Por aquí no se puede Por aquí no se puede ir A ningún lado Entonces la ponemos por aquí Y continuamos Continuamos hasta el final Joder Pues lo que tiene Ares Una cubecita para hacer pruebas De lo más entretenida La verdad La verdad es que Este juego me gustaba mucho Tenía muchas ganas De pasármelo Otra vez ¿Sabes? Porque ya me lo pasé En su tiempo Y a mí me gustó mucho Pero al final Yo aprendí a lanzar la lanza De hecho Para uno de los malos finales Hay que aprender Porque viene muy bien Vamos a ver Hola Creo que voy a utilizar El mazo, eh Es que me viene muy bien Reunirlo Para tirarlo al suelo Para que ahora no me hago bien Tanto en la batalla Y poder meter A uno Y le meto fuerte Los voy a reunir otra vez Y vuelvo a hacer La misma jugada Uy ¿Este ya está muerto? Ah no No hay problema Sin mi permiso Hostia Este está durillo, eh Ahí te he quitado El escudo Ahora ya Una vez que ya le puedo Ya le he quitado El escudo Ya le puedo quitar La cabeza Aunque suene muy mal Aunque suene muy mal Venga Vamos a hacer otra vez Lo del saltito Vamos a pegarle a este Vale A este ya le podemos Quitar el cuerpo entero Y este ya Con tiempo y paciencia Y con a lo mejor La espada Ah pues no Con la espada no Ahora Ahí está Con la lanza Ha sido la elegida Vamos a coger la espada Y otra vez Me encuentro En la misma situación Ahí está La estatua de Ares Yo la estoy viendo Por lo menos Pero este no creo Que pueda ir por aquí ¿Eh? Y por aquí Tampoco ¿Por dónde le voy a ir? Por aquí ¿no? Es que Es que me lío un huevo Tío Me meto en una pelea Yo me meto en una pelea Tío Y yo ya no sé Si estaba a la izquierda Si estaba a la derecha ¿Qué hago? ¿Me voy por aquí? Sí ¿no? Tiene pinta Tiene pinta Que puede ser por aquí ¿no? No estoy Sí Sí Confirmado Poder divino Si ha ganado algún poder divino Y una dirección Manténla para invocarlo No Pues no ha ganado yo Creo que ningún poder divino ¿Eh? Que no Te Eh Ahí ha sangrado Ahí ha sangrado Ahí ha vuelto a sangrar Ahora sí que te puedo Acordar con la mitad Fulminante Han matado a 45 soldados Espérate 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 Vale Vale Entonces Todos estos que se definen así Le pego con el Uy Le pego Le pego con el ratón Con la Con el ratón central Del ratón Y mira como sangran Miro como sangran lava Hasta que ya Empiezan a no defenderse Y les puedo cortar Por la mitad Ahí Ahí está Uno menos Uy Uy Eso me ha gustado Tío Eso me ha gustado Eso ha sido con el Ataque de esa especial Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por dónde habíamos venido? Habíamos venido Por un puente No Es por aquí Es por aquí Porque estoy viendo La estatua de Ares Aquí ya muy cerca Tío Pero me estoy Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo En un mapa Uy tío Ese es más grande Tío Ese es más grande Ese es más tocho Creo que para este Le voy a reservar Ostras Tío Qué opción Me ha metido Tío Ahí está No Este no se desmaya ¿Eh? Este no se desmaya ¿Eh? Este no se desmaya Este me voy a tener que cubrir Sí Yo creo que cubriéndome Bueno No sé Me aguanta Me aguanta Me aguanta Pero Ahí Ahí Uf Tío Me ha hecho pedazo Tío Tengo ganas De eliminarte De eliminarte A ti Para que me dejes Empujado Corre anda Líbrate un poquito De la escoria No, no, no Pero ¿Quién ha dicho Que cambias de arma? Ah, sí Tío Es que Me he defendido ¿Eh? Me juro que me lo he defendido Pero es que Me ha pegado Un sablazo Vale, vale, vale Ha perdido algo Ha perdido algo ¿Eh? Ay Este ya va a perder la cabeza Ahora sí que me voy a poder enfrentar Ahora sí Caeteando Muy bien Tienes el corazón De un guerrero guardián Te has ganado Una recompensa Que tu dureza De guerrero Se endurezca Más aún Ahora Eres más fuerte Y saludable Que antes Esa es tu recompensa Agradecido Ares Una cosa más Protege a la bruja A bordo de tu nave Que una vez fuera Lingua negra Sin ella No tendréis éxito En vuestra empresa ¿Qué quieres decir? Ares Aventurado ¿Superaste el desafío De Ares? Si no No habría salido De la cueva Ares Estás distinto Pareces Más sano Más fuerte ¿Qué ha ocurrido Ahí dentro? Ares me ha dado La salud La salud Y la fortaleza De un guerrero Una recompensa Muy útil Para el viaje Que nos espera Pues sí Vamos a ver Pues la verdad es que El problema De que nos haya dado Por ejemplo Ese beneficio Nosotros no lo vamos a ver Nunca reflejado En ningún lado Porque esto sería Porque esto sería Como lo típico Te ha subido La barra de salud ¿No? Pero es que aquí Como no hay barra de salud Realmente no puedes saber Cuánta vida te falta Ni nada de nada Realmente no sé si eso es Un acierto O un fallo La verdad es que No sé si será El típico juego A lo mejor Que cuando te va faltando Poca vida O estás a punto de morir Como que los bordes Se te ponen un poquito Más naranja Rojo O algo así ¿No? La verdad es que Ya no me acuerdo De nada de esto Ya no me acuerdo Si moría Fácilmente Si no moría fácilmente La verdad es que No me acuerdo Pero lo bueno Del juego Es que también Es que te deja Toda la pantalla libre Para que puedas disfrutar De un juego Un poquito más Supongo Por sacarle El lado positivo A algo ¿Sabes? Venga Ya hemos llegado Aquí a la playa Vamos a hablar Que ahí está la mujer Agave ¿No? Se llamaba Agave Agave Que tu hijo Se quiere ir Tu marido Te ponía los cuernos Era una mujer ¿Has visto a Potios? Si Lo he visto Si Me transmitió Las últimas palabras De tu esposo ¿Qué? Suavizar Suavizar el golpe O contárselo todo Vamos a suavizar Vamos a suavizárselo Un poquito a la mujer Tío Que encima Que es viuda Y su hijo Es un cafre Su mensaje fue simple Siempre te quiso Desde que os conocisteis Te pide que le recuerdes Como esposo Y padre afectuoso Y espera que su hijo Sinón viva Para honrarle Gracias por decirme Los rey Hasón Si hay algo Que pueda hacer Joder tío Mi hijo y yo Nos tenemos El uno al otro Eso nos basta Eh Thanos Honorado Eh Joder tío Lo has dicho Lo has dicho ¿Qué? No, no, no Es decir Yo me quedo con ¿Qué? No le he dicho La verdad tío He dicho suavizar el golpe Es decir Que seas un poquito sutil Ni más ni menos Bueno Vamos a mirar el mapa Y que yo creo que ya hemos terminado Las misiones Y Eh Zarpa Rumbo a Delfo Después de obtener las bendiciones De los dioses protectores Habla con Argos Pues venga Vamos a hablar con Argos Chicos Que las cinco virtudes De Atenea Te guarden Llévanos a la nave A la orden Bueno Supuestamente Argos Podía estar O por aquí arriba ¿No? O Donde Se gobierna la nave O donde se gobierna la nave Que está Aquí dentro Ahí está Sí señor Argos Argos Tu tío ha enviado Una carta náutica ¿Qué opinas Argos? ¿Parece fidedigna? Lo que parece Es antigua Si la seguimos Navegaremos rumbo Este Más lejos De lo que nadie Haya ido jamás Olvídate de la carta Conozco el rumbo Bien Entonces Supongo Que podemos Tarpar Pero Primero ve a ver A esa tal Medea Ha hecho cambios Extraños En su camarote Estaría más tranquilo Si pueses Echar un vistazo Voy a ver a Medea Y luego Zarpamos Vale Esto No sé si es Porque yo todavía No había hablado Con Medea Yo sé Que en el vídeo anterior En el capítulo 3 Por así decirlo En la parte 3 Si que lo habíamos hecho Pero aquí En el juego Como he tenido que volver a jugar Todo lo que habíamos Todo lo que había jugado antes Pues esa parte Justamente me la he saltado Y creía que no era No era prescindible Pues mira Al final Pues si que es prescindible Me parece muy bien La historia De ella Vamos a verla Mi padre era el rey Eetes De la cóldina No tenía tiempo Para su hija Así que solía estar sola Un día Cuando tenía 12 años Mi padre decidió Desposarme Con un rey vecino Mi pretendiente Era sexagenario Lo asesiné En la noche de bodas Cuando vino a mi lecho Y huí Viví sola durante años Pero juré Que no volvería A estar indefensa Ante la voluntad De un hombre Los Lingua Nigra Me encontraron Y lo que me ofrecieron Fue muy tentador Así es el poder Más adelante Me di cuenta De que todo Tiene un precio Pensaba que ganaba poder Cuando en realidad Era un esclava Era esa niña De 12 años De nuevo Pero esta vez Era un titán Quien se metía Entre mis sábanas Viene y va Por rachas Seguiremos Hablando Más tarde Muy bien Vamos a decirle Hora de zarpar Espero que aquí Estés cómoda Avísame Si necesitas algo De acuerdo Tampoco nos vamos A meter mucho En la historia De ella Porque yo creo Que lo de Lingua Negra Nos va a contar Un poquito Lo que nos ha contado En la cueva No lo sé La verdad es que No me importa Vamos a ver Ahora como Vamos a zarpar Hacia Argos Vale Ya he hablado Con ella Argos Y bien ¿Has visto Lo que ha hecho? Si Ya lo he visto Tranquilo Argos Es para protegernos Tu sabrás Vamos hacia el este Ya te diré Cuando cambiar de rumbo Pero en la carta náutica De tu tío Delfos está al oeste Al este Argos Delfos está al este Seguro Como digas Gasón Si señor Nos vamos a Delfos Ha llegado el momento Partimos Hacia Delfos Tierra del oráculo De Apolo Ningún guardián Ha caído jamás En suelo Yolko Cuando tarpemos Perderás Esa protección Puede que la gracia De Zeus Te abandone No tengo opción Que así sea Eso ya ha sucedido No tengo opción Hago lo correcto Yo diría Hago lo correcto Estoy saliendo Que si Que abandono La suerte Y la gracia De Zeus Que si Hombre Pero es para salvar Todo lo que se me confirma Que esto es lo correcto Si Zeus No lo aprueba Que actúe En consecuencia Entiendo Así es como A veces arrancan Las leyendas Gasón En una nave Rumbo A el Tamar Un poeta No te vendría mal Con rápido Se ha consumado La profecía Si rey Pelias Pero y tu sobrino Y si el oráculo Le muestra El camino Que busque ¿No lo ves? Ha abandonado La isla Junto a esa bruja Traitora De Medea No podríamos Haber imaginado Circunstancias Mejores Rey Pelias ¿Ha requerido Mi presencia? Capitán Idas He oído Que te retiras Estoy instruyendo A mi sucesor Planeo retirarme Cuando esté preparado Para asumir El mando Yolko Se echará de menos Tu liderazgo Pero aún Queda algo Que puedes hacer Por tu patria Pese a tus pesquisas Sigo sospechando Que el asesino Recibió ayuda De los nuestros Imposible Espero que tengas razón No obstante Traslada A todos los soldados De la guardia A las llanuras Del sur Crearemos Otro cuerpo nuevo Uno de confianza Para defender El palacio Señor Mis hombres Son leales No te he pedido Opinión Capitán Yo me ocupo De la seguridad De Yolkos Ahora Retírate ¿Qué ordenas Mi rey? Ve Gastia Sigue a Jasón Hasta Delfos Y dime ¿Qué le dice El oráculo A nuestro Joven Rey A la orden Mi rey Estás como mola ¿No? Ser un Lingua negra ¿No? Que puedes Desaparecer Vamos a ver Este será Mi aposento Tío Pues los Lingua negra Tío Mola un huevo Te haces pájaro Te haces invisible Mola mucho Ese señor Pero bueno Lo que estaba Lo que estaba muy cantado Y yo creo que lo había dicho En los capítulos anteriores Es que mi tío Tenía una mala pinta Tío Si es que de verdad La verdad es que parece Parece más lingua negra Que la que tengo yo Al lado del camarote ¿Sabes? Vale Vamos a ver Altar de Altar de Almena Vale Esto es la cama Vale Vamos a ver Yo creo que aquí Esto no sé si lo hice yo Ares No sé si tengo yo poderes Han matado a Vale Ah vale Vale Esto son los Vale Eh Consagrar Consagro Consagro Fulminado Consagro Consagro Vengador No sé qué No sé cuánto Duelista Todo lo que pueda Lo voy a hacer Me interesa tener Eh Venga ya hasta aquí Ya hasta aquí Y supuestamente ahora Ah vale Ahora ya si puedo elegir Este no Porque necesito dos facetas más Y dice Intro Para comprar esta faceta Y dice Menis Si Hasson derrota A varios enemigos En poco tiempo Sus ataques Gozarán de una bonificación De daño A escudos Que durará Mientras continúe Matando a adversarios No me interesa Si Hasson Sufre Muchos daños En poco tiempo Su próximo ataque Gozará de una bonificación Eh Moderada De potencia Vale Este si me mola más Este si me mola más Y este dice Rompa escudos Los ataques Infligen más daño A los escudos Yes Eso sí que me gusta Sí Eso sí que me ha gustado Bien Después dice Esto Venganza De nivel 2 Esto es de nivel 1 Si Hasson sufre No Vamos a esperar Porque esto será Lo mismo Pero potenciado Entonces Estrago Durante un tiempo Todos los ataques De Hasson Aumentarán Tremendamente De potencia Me mola En estado de gracia Todos los ataques De Hasson Infligen más daño Pues me gusta Me gusta Y me gusta Pues así se va a quedar El asunto Por ahora Has conseguido Un nuevo Poder divino Querer asignarlo Al mando Yes Que esto es Esto es asignar Ah bueno Pero Pero Vale Elijo esto O lo arrastro Ahí Lo arrastro Pero y este ¿Cuál es? El 1 Supongo será 1, 2, 3, 4 ¿No? Intro asignar Vale Ya está Ya está Venga Escapa Escape Vamos Vamos a salirnos Fuera Yo creo que era eso Lo que a mí Me interesaba ¿No? Bueno Vamos a continuar Vamos a subir arriba Porque Espérate ¿Hay alguna misión? Mapa Busca Al oráculo O sea Si alguien Si hay alguien Que sepa Cómo resucitar A la almena Ese es El legendario Oráculo De Apolo Busca El oráculo De Delfos Se supone Que ya hemos llegado A Delfos ¿No? Se supone Que ya hemos llegado Vamos a subir Por aquí Este Argos Sigo sin entender Cómo pudimos cruzar Esa niebla No lo entiendo Y volveré a intentarlo Vale Vamos a salir fuera Y se supone Que esta es Esto es Argos Vamos a hablar con Hércules Hércules Vale Se supone Que ya deberíamos De subirnos Al Se supone Es que no sé Donde estoy yo Realmente Supongo que En cuanto pise tierra Uy Se ha Bien Muchas gracias Por acompañarme Hombre Vámonos Por aquí Delfos Isla sagrada De Apolo La luz de la verdad Rasga la niebla Que nubla Las mentes De los hombres Muy bien Continuamos Saludos Un sátiro Que habla Sátiro Soy Hazón Rey de Yorco Y este es Hércules Hijo de Zeus ¿De veras? Venimos a ver Al oráculo Pues Ese camino Os conducirá A ella Tarde o temprano Muy amable Hércules Os deseo Buena aventura En las cavernas ¿Por qué? ¿Acaso la necesitamos? Echaré un vistazo Hércules Alto ¿A qué te refieres? Con que Ya ha desaparecido Vamos a continuar Yo para mí Que ese realmente Puede ser El oráculo Vamos a continuar Es que ya no me acuerdo ¿Eh? Ostras ¿Este quién es? Salve Salve Rey Hazón Teniente Platón ¿Qué haces en Delfos? Podría preguntarte lo mismo Mi rey Hablo en nombre de tu pueblo Que no sabe Por qué nos abandonaste ¿Por qué desatendiste Tu reino Y tus obligaciones? ¿Y si sufrimos otro ataque Yolcos no tiene a su guardián? ¿Cómo has podido Hacernos esto? Ostras Que difícil tío Entonces Me van a poner a prueba En la isla Con este tipo de cosas Bueno No te pasas de la raya Cumpliré mi promesa Yolcos está en buenas manos Es mi deber Pues Cumplir mi promesa La de resucitar a Almena A yo me refiero ¿No? Bien dicho Claro Son Alucinaciones Hércules Hércules He visto que este viaje Será el último Para algunos de tus compañeros Estoy contigo hasta el final Hasson Pero me preocupa Que sea pedir demasiado Para algunos De nuestros compañeros ¿Pretendes intercambiar La vida de un amigo Por la de Almena? Yo tengo fe en esto Que cada uno decida Solo mi propia vida Merece la pena el riesgo Ups A ver La verdad es que yo no Preferiría Yo preferiría Que nadie muriera Es decir Yo tengo fe en esto Yo creo que esa Va a ser la mejor decisión Porque Hombre Solamente mi propia vida También Merece la pena el riesgo El hecho de matar A algún amigo Yo creo que no ¿Vale? Y que cada uno decida Tampoco lo veo justo Porque se supone Que yo soy el líder Y tampoco quiero Que vaya a perder La vida nadie Yo tengo fe en esto Es decir Yo no quiero que nadie Muela ¿Vale? No quiero amigos Reacios a mi lado Necesito hombres y mujeres Que crean en lo que hacen Si piensan como yo Los sacrificios Que debamos realizar No serán un problema ¿Hércules? ¡Hércules! Hércules también Era una alucinación Hermes te protege ¿Vale? O recuerda nuestros votos Pues venga Voy a decirle Que recuerden Nuestros votos ¿Vale? Para que se anime Alcmena ¿Qué te prometí En nuestro desposorio? Ser mi marido Compartir el trono De Cristo Lo sabía No eres Alcmena Eres otra ilusión De la caverna La verdadera Alcmena Sabe que mi promesa Me trajo hasta aquí Desaparece Espíritu traicionero Le has robado su imagen Pero tus palabras Te delatan Sabias palabras Has elegido cinco Joder No me da tiempo a leerlo Venga Vamos a continuar Veo a Jasón Padre de No Padre no Aún no Quizá jamás La caverna de las dudas Las preguntas más difíciles Son las que no se formulan No puedes enfrentarte a la ignorancia Si no afrontas antes la verdad Que guay Pues si Es la cuba de las dudas Si señor Hércules El auténtico Supongo Espero Lo lograste Hércules ¿De verdad eres tú? Cuando entré Comencé a ver Cosas Es cuando me di cuenta De que salir corriendo No era buena idea Me volví para buscarte Pero solo encontré la caverna Y sus ilusiones Las ilusiones No nos detendrán Ven Las pruebas de las dudas Las hemos superado Habéis superado La caverna de las dudas Muy bien Otra vez tú Muchos de los que vienen En busca de respuestas No se atreven A hacer las preguntas ¿Quién eres, átido? Llamadme Pan Pan Soy amigo del oráculo Que os aguarda ahí delante Avanzad un poco ¿Delfos es tu patria, Pan? De vez en cuando Si vives tanto como yo Numerosas serán tus patrias En este lugar En este lugar me refugio Cuando me siento cansado Del mundo Siempre aparece alguien Que revive la pasión De emprender otro viaje Pero ahora Proseguid vuestro camino El oráculo os aguarda Vale Vamos a continuar el camino A ver Al oráculo Aquí, aquí Esto tiene buena pinta Coño Y eso parece Un enemigo ¿No? ¿O no? A ver Sí Más de lo que crees ¿Tú eres el oráculo? ¿Qué edad tienes? Es algo inquietante Una pregunta absurda Soy el oráculo ¿Cómo sabías que íbamos a... Una pregunta absurda? Vale Sí Oráculo de Apolo Soy... Jasón Lo cierto Es que no hay uno solo Cada instante Nacen y mueren Incontables versiones de ti ¿Sabe este Jasón Lo que busca? Eh... A mi esposa Voy a decir Respuestas simples Eso es lo que yo quiero Que me dé Respuestas simples No complicadas ¿No? Todo lo que sabe No, a mi esposa A mi esposa Alcmena Junto a mí Viva de nuevo ¿Junto a ti? ¿Crees que el hilo de su vida Está ligado al tuyo? Los hilos se enredan Y se desenredan Hasta que se cortan No has dicho Que lo que busco Es imposible Por lo tanto Hay una manera ¿Cuál es? El vellocino de oro ¿El vellocino? Tiene un poder ilimitado Solo el vellocino Desafía a la muerte El vellocino Lleva siglos Desaparecido ¿Sabes dónde está? ¿Cómo puede encontrarlo? Busca bajo cada piedra De la tierra Y no lo encontrarás ¿Entonces? Necesitas un guía Tres guías Tres recipientes De sangre divina Sangre divina ¿Quieres decir que los guías Son los descendientes De los dioses? La sangre de los tres Es la clave Atenea Hermes Ares Busca a sus descendientes Trae a un descendiente De cada diosa Delfos Se te revelará El camino Hasta el vellocino ¿Pero será una respuesta? O solo otra pregunta más Espera ¿Quiénes son? ¿Dónde los encontraré? Venga No está siendo muy dura Cotar Incluso si supiera Dónde buscar La tarea se antoja Casi imposible Está volviendo en sí Dale tiempo ¿Cómo lo sabes? Tres islas Debes visitar Micenas Tierra orgullosa de Ares Donde la hambrienta ciudad Busca venganza En la brutal arena Saria Dominio salvaje de Hermes Una selva donde acechan Depredadores y misterios Citra Isla perdida de Atenea Donde los ecos del pasado Resuenan en el templo Y en la ciénaga Micenas Saria Citra Allí se forjará tu destino ¿Puedes revelarme más? Alteraría el devenir De los acontecimientos Al igual que revelar Muy poco Escoge un destino Y te concederemos Un último don de clarividencia El que sea Porque realmente Da lo mismo Micenas Mismo ¿Vale? Cuéntame más De Micenas El hombre del martillo Te ayudará Confía en él Pero desconfía del hombre Que vigila En el último momento Aparecerá un aliado Supongo entonces Que nos abandonas La aventura de Jasón Será toda una odisea Repleta de grandes gestas Y aclamados héroes Quizá yo también tenga Mi momento de gloria ¿Nos acompañas? Si me lo permitís Pan será nuestra voz Durante vuestro viaje Os será de gran ayuda No lo dudo Bienvenido a bordo Del Argos El Argos Jasón y los Argonautas Un gran título Para una epopeya Hora de partir Embarcar Testigos de la verdad Pan reclutado Muy bien chicos Pero nosotros Los vamos a dejar aquí Y el próximo día Pues continuamos ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Nos vemos Hasta luego